¿Qué es el Departamento de Arauca? y iniciar esa obra que va a ser importantísima para los jóvenes de este municipio y de la región del Sarare. Nosotros creemos que esta universidad va a ser un referente, un modelo de otras propuestas porque va a tener una modalidad de multicampus y vamos a tener una oferta académica pertinente como se ha pensado, se ha estructurado y como lo han demandado las comunidades pertinente a la región, al desarrollo productivo, a los intereses de los jóvenes, las familias y las comunidades. ¿Qué pasa con los recursos y el trabajo de estudios y diseños? Ya tenemos definido que en los recursos de 2024 vamos a priorizar este proyecto y los estudios y diseños vamos a ver si los financia el municipio o el ministerio. Quien más rápido tenga los diseños, veamos que puede tener los diseños, va a ser el financiador. Siempre se pueden presentar dificultades, pero nosotros sabemos que ya hay una ruta atrasada y yo creo que por directrices del señor presidente esta es una prioridad y habrá que saltar por encima de los obstáculos que se presenten. ¿Los próximos meses vienen otros encuentros, señor viceministro? ¿Vienen otros encuentros en los próximos meses, por supuesto? La primera próxima reunión es el 16 de abril, en 10 días estaremos retomando esta conversación, pero de aquí al 16 vamos a hacer varias gestiones, porque a partir de hoy el proceso arranca y después del 16 tendremos una agenda muy concreta y muy ágil para que esto avance lo más rápido posible. ¿Se podría pensar en el inicio de la obra en el presente año? No le puedo adelantar el cronograma, yo creo que es factible, los recursos de este año los podamos poner a disposición. Si de aquí a final de año ya tenemos la gerencia delegada, la entidad que va a hacer la obra, yo creo que ellos estarán comenzando a mazalar al comienzo del próximo año. ¡Suscríbete al canal!